Si aún no conoces Vistacana, esta es tu oportunidad. Vistacana es un gran complejo urbanístico localizado a 10 minutos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, en la República Dominicana, y está a 5 minutos de las más bellas playas de aguas turquesas del Caribe. Es una urbe moderna que albergará exclusivos conjuntos de comunidades residenciales, centros educativos, áreas comerciales, hoteles y diferentes sistemas de alojamiento. Tendrá áreas verdes para esparcimiento y recreación, áreas deportivas que incluyen campos de golf, senderos ecológicos para la práctica del running o ciclismo, lagos para la práctica de pesca deportiva y el desarrollo de actividades acuáticas, ofreciendo un estilo de vida contemporáneo con conciencia verde. Si quieres elegir una villa, una casa, un apartamento, esta es tu oportunidad de invertir en uno de los mejores lugares para hacerlo en República Dominicana. Bienvenido a Vistacana, Punta Cana. Vistacana, Punta Cana, Hasla Unión de Seguridad Vistacana, Punta Cana Vistacana, Punta Cana Vistacana Sin Fivean Vistacana, Punta Cana Vistacana Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.